Sí, o sea, al final comprimís los ficheros y los enteráis por ahí. Tendré que hacer repos en el examen. Estos ordenadores no tienen ya un programa espía, ¿no? Yo lo he visto por ahí un poquillo... No sé si puedo contestar. Algo tienen, pero exactamente un programa espía, ¿no? Pero algo sí tienen, porque tienen muchos temas de administración remota. Pero que yo sepa no está orientado a espiar... No, no he estado orientado a espiar, pero puedes usarlo perfectamente para ello. Bueno, de hecho en la luz también queda registro, ¿vale? El año pasado hubo un tema de alguna copia de algún examen a través de la luz, o sea, comunicación directa de chat, tengo la luz y queda registro. O sea, al final, por lo menos en algunos casos se supo quiénes eran. Eso ya es de primero. No fueron muy listos, hablaron por la luz. Es que es un poco de... Bueno, me queda claro que no se permite comunicación, ¿vale? Y obviamente lo que sí tendréis que hacer es apagar los dispositivos móviles. O sea, podéis venir con material, o sea, podéis venir con un móvil que está mirando el móvil. Y una tablet, ¿vale? O sea, solo podéis enfrentaros a vuestro ordenador. Quien quiera traer su ordenador en lugar de utilizar el ordenador del aula sin problema. ¿Vale? Podéis utilizar el ordenador del aula o utilizar vuestro ordenador de puerta. Bueno, pues vamos a hacer un par de ejercicios más y vamos a comentar algunos códigos que tenéis en el capítulo y con eso cerramos el capítulo de recursividad, ¿vale? El tema de la combinatoria es un tema que me interesa porque es una de las aplicaciones más habituales de recursividad. Así que vamos a darle un poquito, un par más de vueltas. O sea, por ahí hicimos el otro día una primera aproximación a cómo se puede hacer una combinatoria recursiva, ¿no? Teníamos este rollo de que podríamos hacer muchos foros, pero obviamente haciendo foros no podemos generalizar. Y muchas veces teníamos que poder generalizar, ¿no? Hacíamos la combinación entre letras y claro, si podemos combinar dos, pues hacemos los foros. Si podemos combinar tres, hacemos tres foros. ¿Pero hasta cuándo, no? Entonces con una recursiva como la que tenéis delante en el Eclipse, bueno, pues hacemos esa recursión, o sea, hacemos esa combinación de foros, pero la hacemos utilizando la técnica de recursividad. O sea, en combinatoria en general y en técnicas como backtracking, lo que hacemos es combinar recursividad con iteratividad, ¿no? O sea, fijaos que hasta que hemos visto combinatoria, nuestros programas recursivos yo creo que todos eran dentro del programa recursivo, hacíamos casos base y casos generales, pero no había ninguna iteración, no había ningún foro, no había ningún Eclipse. O sea, lo que normalmente hacemos repitiendo, hasta ahora lo habíamos hecho recurriendo, haciendo recursividad, ¿no? Llamando de un método a otro. Sin embargo, aquí digamos que hay que recorrer en dos dimensiones, ¿no? Una cosa es que recorremos ABC y otra cosa es que combinamos ABC. Entonces lo que hacemos es utilizar un bucle, una iterativa donde es muy eficiente, que es recorrer ABC para combinarlas, ¿no? Eso sí lo hacemos con un bucle. Pero claro, luego para profundizar, o sea, para decir, vale, ahora tengo un A, ¿y luego qué tengo? Bueno, ese es el luego que tengo, es el que hacemos con una llamada recursiva. Entonces digamos que trabajamos en dos dimensiones, en las que en una dimensión hago un foro y en otra dimensión llamo recursivamente. Por eso es una combinatoria, ¿no? Si hago una repetición de tres, pues lo que hago es que tres veces llamo recursivamente, por lo cual tengo tres llamadas, luego nueve, luego veintisiete y así sucesivamente, ¿no? Es un exponencial clasico. Entonces, esto va a ser la base de muchas soluciones de problemas recursivos, la combinatoria. Obviamente, ¿qué va a pasar? Que a veces lo que tenemos que recorrer no es tan fácil como una raíz de caracteres, pues es otra cosa. Pero es un aceso en recorrido que luego aprovechamos recursivamente. Y a veces, pues no hay que sacar a consola, sino que hay que devolver. Entonces vamos a hacer un par de variaciones sobre este ejercicio para intentar ver otras cosas que nos podemos encontrar. La primera variación que os propongo es... Bueno, era un poco igual cual proponer primera. Vamos a poner primera la de devolver en lugar de sacar a consola. Lo que pasa es que aquí sacábamos a consola, ¿vale? O sea, aquí mi único objetivo era sacar las combinaciones a consola. Vamos a cambiar este ejercicio para ver cómo tendríamos que hacer si queremos devolverlas. Es decir, guardar, por ejemplo, en un ArrayList un grupo de strings. ¿Qué strings? Aquellas combinaciones que queramos hacer de A veces del número de letras que queramos hacer. ¿Vale? Entonces, ¿qué variante hacemos? ¿Cómo se nos ocurre hacer si en lugar de sacar a consola queremos, por ejemplo, devolver un ArrayList de strings? ¿Cómo haríamos la llamada? Hay varias maneras de hacerlo. Vamos a discutir por lo menos un par de días. ¿Cómo? ¿Cuál ha sido la pregunta? No quiero sacar a consola. Lo que quiero es que me devuelva un ArrayList de strings. ¿Tienes que poner un ArrayList que es la que vas a devolver en tu contador? Y en el caso de que viene el ArrayList de strings, ¿lo devuelve? Cuando llegue al caso base, me devuelve el ArrayList. ¿Pero cómo lo devuelve? ¿Lo devuelve? O sea, ¿que cambiamos el void? ¿Sí? Es una manera. ¿Vale? Si tengo que devolver solo una cosa. Podemos cambiar el tipo de resultados. O sea, puede ser el factorial, que devolvía un ArrayList, bueno, o un ArrayList o un ArrayList, ¿vale? Sí. Ojo, que a veces hay que devolver varias, ¿eh? Si hay que devolver varias, esto puede ser que no nos valga. Si hay que devolver solo una, nos vale. Vamos a empezar haciendo. Y la forma más suficientemente sería todo lo estático, ¿no? Lo de que el paso final se devuelva no está bien, porque devuelves un ArrayList con tres caracteres que es. O sea, sería como devolver un Print, pero en lugar de un Print, tú una ArrayList. Y devuelves un ArrayList de solo una combinación. De una combinación. Claro. Y ¿qué haces después? O sea, en el caso base devuelves solo un ArrayList y una combinación. ¿Y qué haces después aquí? Aquí te devuelven tres cosas, ¿no? ¿Qué tienes que hacer con esos tres cosas que te devuelven? Combinar los ArrayList que te devuelve cada llamada en un solo ArrayList en el que guardas todos. O sea, me dan devolviendo pequeñitos ArrayList con los que voy combinando ArrayList más grandes, ArrayList más grandes, hasta que al final hago un solo ArrayList en el que devuelvo a las tres elevado a n combinaciones strings que me han propuesto. Pero concatenar strings aquí te va a hacer un cuello de botella increíble. ¿Concatenar a qué te refieres? Concatenar los Arrays te va a hacer un... Bueno, a ver, es que es relativa la eficiencia. ¿Es menos eficiente concatenar varios e ir concatenando que ir haciendo solo de una vez? Bueno, pero se puede, ¿vale? O sea, si no es un cuello de botella, es lineal, es una complejidad lineal. Porque tienes que hacer un número lineal con respecto al número de combinaciones que te requiere. Entonces el 90% de tu procesamiento no va a ser negar las letras, sino... No creo que tanto, porque insertar, o sea, añadir a un ArrayList es una operación inmediata. ¿Pero concatenar dos ArrayList? Bueno, no sé internamente qué es. Bueno, ahora vemos, es que no exactamente el concatenar los ArrayList, porque nos llegan tres. Ahora lo resolvimos. Bueno, ¿veis clara por dónde iría esta solución? Entonces vamos a copiar y pegar, y vamos a modificar el código para ver cómo sería esto de devolver un ArrayList, ¿vale? En este caso es Strings. Pero acordaos de que mi solución puede ser cualquier cosa. Ahora estoy concatenando caracteres, o sea, lo que yo pido en este problema es combinaciones de caracteres y una manera muy rápida de combinar caracteres es un Strings. Pero eso a su vez podría ser una estructura de datos, ¿vale? Podría ser una, imaginaos, en la práctica 4, por cierto, que ya la podéis empezar a hacer, está ya subida. En la práctica 4 hay un ejercicio que es muy chulo, que es hacer combinatoria, pero con cartas. ¿Cuántos mazos posibles puedo generar con las cartas no sé qué? Pues ahí no devolverías un Strings, devolverías un ArrayList de cartas, ¿no? Por lo cual si queremos guardar todas las combinaciones de todos los posibles mazos de cartas, sería un ArrayList de un ArrayList de cartas. ¿Veis eso? Aquí lo que vamos a guardar, en ese ArrayList, lo que sea que quiera devolver mi problema recursivo. En este caso son Strings, pero podría ser a su vez una estructura de datos. O sea, podría guardar una lista de otras estructuras de datos que resuelven lo que yo estoy necesitando. Me llamo comms, por ejemplo. Y voy a hacer este mismo ejercicio, pero le voy a cambiar un poquito el nombre, o sea, voy a hacer variantes. Voy a poner devuelvo, envina y devuelve, por ejemplo. Combina y devuelve letras recursivo, ¿vale? Entonces vamos a hacer una variante de este programa que tenemos aquí abajo. Lo copio y lo pego. Es para ver un poco cómo cambiaría y qué mejor, pues, que partir del programa que ya teníamos para ver qué es la que hay que cambiar, ¿no? Combina y devuelve. Cuando hagáis cambios de copiar y pegar, tened cuidado de cambiarlo en todos los sitios, ¿vale? Que es una cosa muy habitual que se nos olvida, a mí también. Entonces no solo en la cabecera, sino en la llamada recursiva, ¿no? Ahora ya tenemos el mismo problema de antes, pero ahora es un método que es nuevo, que se llama combine y devuelve, combine y devuelve, y la diferencia es que ese ya no puede ser un void. Ahora tenemos que doblar un array links a strings. Entonces tenemos que ver cómo esto afecta al caso base y cómo afecta al caso general. El caso base, yo lo comentaba, dices, bueno, en lugar de sacar a consola, devuelve un array links con solo un string. Fijaos que en la construcción, los constructores de secuencias de Java Collections, en primer lugar, no vienen así como muy preparados para hacer secuencias directas, ¿no? Es como, ¿vale? Y ahora cómo meto un string ahí, cómo meto el string combinación base. Fijaos que no hay ninguna sobrecarga del constructor que me permita decir, mira, creemos una raíz con este string. Pero hay una cosa un poco escondida que es que le puedes pasar a otra colección. O sea, puedes pasar a cualquier otra colección de Java. Entonces hay una cosa que se suele hacer habitualmente, que es pasar una colección partiendo de un array. Es verdad que en este caso podríamos hacerlo de varias maneras, ¿eh? También podríais crearlo y añadirlo y luego devolverlo. Si queréis, lo voy a hacer así primero para que entendáis lo que estoy diciendo. Como no se puede crear un array list con un string, pues lo que hago es crearme uno, temporal, digamos, ¿no? Un local. A los locales que vas a devolver muchas veces se les llama red, ¿no? De retorno o retorno. Le añade a ese red la combinación base. Fijaos que esto que hacía antes con un println, voy a comentarlo para acordarme. Ahora lo que hago es devolverlo. ¿Vale? He hecho mal aquí. Estás inicializando dos a la A, M, A, A, B. New, bueno, me falta el New, que es que... Luego se va a ir, ¿está entonces? Sí. Recuerda que en los casos base todo pasa un número combinatorio de veces, claro. Cada vez que hago en un caso base algo, pues ese algo es una complejidad. Pero me dices, casi inicializando a real y sí, y antes se acaba con solo. O sea, en cualquier caso tengo que hacer algo un número combinatorial de bases, ¿vale? Entonces luego veremos si de alguna manera hace más eficiente esto que devolviendo. Pero de momento vamos a pensar en devolver, ¿vale? Pensando en devolver no hay manera mejor porque en los casos base que puedo devolver, solo puedo devolver el tipo de datos que tengo que devolver. Con lo cual, como en los casos base no tengo otra información, lo que hago es devolver la poca información que tengo. En el caso al que me enfrento. Una Rallys con un solo caso. ¿Vale? ¿Las variables no parecen? ¿Van a ocupar el caso de la pilar 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 de la pilar? Las variables locales también ocupan el espacio en la pilar. ¿Sabes qué pasa? Que el espacio de pilar es relativamente ignorable si la profundidad de llamadas es pequeña. Entonces acordaos que por mucho que tengo un problema combinatorio que es 3 a la n, ¿cuál es la profundidad máxima de llamadas pendientes que voy a tener en este caso? ¿Qué lejos? ¿Qué lejos? ¿Qué lejos? O sea, 7, si hago esa llamada arriba, ¿no? Ese 7 va a 6, 5, 4, hasta 0, 8. 7 más 1. Pues ese es mi problema. Claro, si quiero hacer combinatoria de 5.000, pues sí tengo un problema. Pero tengo un problema más allá del problema del espacio que lo tengo, también tengo un problema de tiempo. Acordaos el número que es 3 a la 5.000 y que es inmanejable desde el punto de vista computacional. Pero normalmente en los problemas de combinatoria no vamos a tener problemas stack porque es raro un problema de combinatoria que tenga tanta profundidad como para que tenga su vista coverflow. Porque ese problema de combinatoria es irrealizable desde el punto de vista temporal. Que es lo que pasa con muchos juegos. Cuando tienes un algoritmo para resolver un juego, un ajedrez, claro, tu problema es que si tienes que analizar movimientos en perspectiva, ¿cómo haríamos una combinatoria con ajedrez? Pues eso, hago todos los primeros movimientos posibles, después en cada primer movimiento hago todos los segundos posibles, luego hago todos los terceros posibles y me diréis, ¡jo! Está coverflow, es que está coverflow, no llegas. Porque, fijaos antes cómo se despliega este árbol y la cantidad de millones de movimientos que tengo que analizar. O sea, no voy a poder llegar a analizar el movimiento 80. Vale, no, no tengo computación suficiente para eso. Los algoritmos que juegan al ajedrez analizan movimientos pero en profundidad relativamente pequeños. Se analizan 4, 5, 6 movimientos por delante. Porque analizar 80 movimientos que puede tener una partida es irrealizable hoy por hoy. Cuando llegue la cuántica probablemente podamos empezar a pensar de otra forma, pero hoy por hoy es irrealizable tener tanto exponente. Con lo cual, a lo que venía tu pregunta, si hay poca profundidad, el espacio que ocupo en la pila lo puedo ignorar. Entonces, tener tres variables locales en vez de una no es significativo desde el punto de vista del espacio. Bueno, obviamente, pues, cuantas más variables tenga, más tiempo tarda mi algoritmo en ejecutar. Pero sigue siendo una complejidad exponencial en igual. Vale. Entonces, efectivamente, estoy haciendo un trabajo de crear un array list y en cada caso va a ser. Lo haré tres a la n veces, tres a la siete veces, estar haciendo este trabajo de crear array list pequeños. No vamos a mejorar esto, pero suponiendo que lo hacemos así. ¿Cómo tengo que cambiar la parte recursiva? ¿Cómo tengo que cambiar el ex? ¿Qué me devuelve este for aquí? Cada una de las llamadas me devuelve una array list. ¿Qué tengo que hacer ahora cuando soy recursivo? Es decir, cuando lo que hago es decir, bueno, pues yo tengo una A. Combina por ahí lo que quieras, combina por ahí lo que quieras, combina por ahí lo que quieras. Cada uno me devuelve lo que quiera, o sea, me devuelve una combinación. ¿Qué tengo que devolver yo? Lo habéis comentado antes. Tengo que combinar todas las posibles devoluciones que me han dado. O sea, me dan tres posibilidades, combino las tres y devuelvo esas tres. Si estoy cerca del caso base, me dan una, 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 hago tres y devuelvo tres. Pero bueno, si estoy más lejos del caso base, me dan por aquí tres, tres, tres y devuelvo nueve. O me dan por aquí nueve, nueve, nueve y devuelvo veintisiete, ¿veis? O sea, cuanto más me acerco al principio, yo en la primera llamada, ¿qué hago? Llamo con la A y me devuelven tres a las seis combinaciones. Llamo con la B y me devuelven tres a las seis combinaciones. Llamo con la C y me devuelven tres a las seis combinaciones. ¿Qué hago con esas tres a las seis combinaciones? Las junto todas en un ArrayList y devuelvo ese ArrayList. Entonces veis que efectivamente, como es que es cierto, tengo mucho trabajo de volver a insertar, volver a insertar cosas que me han devuelto, porque tengo que ir componiendo estructuras nuevas. O sea, no puedo devolver tres. O sea, aquí me devuelven tres cosas dentro de este for, ¿no? Me devuelven cada iteración, una. Entonces no puedo devolver tres cosas. Tengo que ir concatenando esas cosas para devolver una sola. Lo que os decía antes es que esto funciona de esta manera si solo tengo que devolver una estructura. O sea, la forma óptima sería entonces tener una variable que puedas modificar que esté fuera de la función. Porque así no tienes que andar creando todo el rato. que te permita devolverla. Eso es. ¿Ahora te permite liberar la memoria de una variable? Te la libera solo. No tienes que preocuparte de eso. ¿Cuál bien lo hace? Suficientemente bien. Vale, entonces ¿qué hago con ese ArrayList que tengo que devolver? Lo tengo que devolver, ¿no? Lo devuelvo al final. Por cierto, lo que os decía antes es que se puede hacer de otra forma que me he olvidado comentároslo. Esto mismo que he hecho en estas dos sentencias se suele hacer, veréis mucho código y si queréis lo podéis hacer vosotros así, de esta forma. Claro, ahora solo es uno, entonces casi es matar mosques a cañonazos, ¿no? O sea, esta línea es lo mismo que esas dos de arriba. O sea, crea un nuevo ArrayList partiendo de un Array. Eso es el ArrayList lo que me hago es partir de un Array ese Array lo mira como una lista y crea una nueva lista partiendo de lo que contiene este Array. Claro, con un solo elemento es una tontería como estoy diciendo pero si tengo que hacer un nuevo ArrayList con tres elementos concretos pues es como que me quiero aquí un Array. O sea, digamos, sintácticamente Java tiene una estructura que es esta que te permite crear un Array literal partiendo los elementos que ya tienes. Entonces es muy fácil crear un Array en Java inicializado, ¿no? Habéis creado muchas veces un Array y el otro día hacíamos uno de números, ¿no? Pero yo tengo por aquí y ahí arriba tenéis el de caracteres, ¿no? Ese Array de caracteres que tenéis ahí arriba ¿Veis? Es muy fácil, es sintácticamente Java y casi todos los lenguajes permiten inicializar un Array. Pero cuando nos vamos a estructuras de datos como ArrayList como Has como HasMaps o lo que sea no podemos sintácticamente inicializar entonces lo que suelen hacer muchos lenguajes no solo lo hace Java es utilizar el Array que es una estructura que sí que se permite sintácticamente este Array que tenéis aquí lo utiliza para inicializar otra estructura que no es un Array que es un ArrayList en este caso. Pero como os digo ahora como solo es un elemento casi más fácil hacer esto que es arriba hacer esa sentencia de inicialización pero no lo perdáis de vista porque en el ArrayList lo saléis muchas veces y veis mucho código que está inicializado de esta manera con este método auxiliar que te permite ver un Array como si fuera un ArrayList como si fuera una colección de manera que puedes añadir una colección existente a otra que tengas bueno y esto es un poco lo mismo que tengo que hacer aquí ¿no? porque agarré le tengo que ir añadiendo lo que me devuelve esto y finalmente devolviendo ¿sí? pues simplemente añado podríamos hacerlo con un bucle pero aquí sí que tenemos una función de utilidad que nos va a venir bien que es en lugar de un ArrayList no sé si la habéis utilizado alguna vez veis el ArrayList Adol te añade de golpe todos los elementos ¿vale? de hecho puede estar implementado un poco más eficiente que añadir secuencialmente elementos más en una lista enlazada que en una lista de ArrayList pero bueno ya hablaremos esto en el capítulo de colecciones entonces hago un Adol y de golpe independientemente de cómo esté implementado añado todos los contenidos y aquí no he editado variables ¿no? directamente añado esto ¿sí? ¿ves? es un poco al revés que el otro día el otro día abríamos la exponencial y al final en los casos bases escribía consola y no quedaba nada pendiente bueno pues ahora pasa un poco lo contrario abrimos la exponencial y en los casos bases empieza a devolver cositas miditas y cuando recogemos los retornos es cuando empezamos a agrupar esas miditas ¿no? por aquí me das una combinación otra y otra las agrupo en una ArrayList 3 y lo devuelvo por aquí me das un caso base un caso base un caso base los agrupo en una ArrayList 3 y lo devuelvo o sea voy devolviendo hacia atrás primero devuelvo 3 luego devuelvo 9 luego devuelvo 27 hasta que al final devuelvo en la última llamada en el retorno de la última llamada devuelvo una combinatoria tan grande como sea esa combinatoria claro y cuando guardo a veces hay problemas de espacio que no tengo cuando saco consola pero si tengo cuando guardo ¿vale? puedo sacar una combinatoria muy grande en consola se pasará un tiempo pero si la tengo que guardar en memoria pues a veces ahí sí que si la combinatoria es muy grande sí que puedes tener problemas de memoria porque obviamente hay que tener espacio de memoria para guardar toda la ArrayList bueno aquí veis que esto el 3 elevado a 7 todavía es un número manejable con lo cual tanto lo puedo sacar en consola porque he hecho las dos llamadas primero lo he sacado en consola con lo que ya hacíamos el otro día y luego todo un ArrayList que me acaba de devolver mi segunda versión de la combinatoria que si miráis el tamaño del ArrayList pues debería coinceder con el número de si queréis vamos a sacar el tamaño vale 2.527 no es gran cosa obviamente aquí esto empeora cuando vas aumentando la combinatoria de tamaño si sobre todo quiero que os quedéis con cómo cambian las cosas cuando tenemos que devolver como solo tenemos que sacar el caso base digamos que tiene un trabajo limitado que sacar pero cuando hay que devolver el caso base devuelve pero también el caso general tiene que devolver vale todos tienen que devolver algo el caso base devuelve lo poco que tiene el caso general devuelve todo lo que sea que tiene que combinar fijaos que esto es un poco lo mismo que hacíamos en los primeros ejercicios el factorial ¿qué hace? el caso base del factorial de 0 devuelve 1 que es lo que tiene el caso base del factorial de 5 ¿qué hace? multiplica combina 5 por el factorial de 4 hace una combinación y devuelve la combinación entonces claro un producto es simplemente un producto desde aquí siempre para que estamos teniendo que agrupar e ir concatenando dentro de una única estructura de memoria lo que nos devuelve cada una de las recursividades es la de las más recursivas ¿sí? ¿dudas? vale pues me habéis comentado algunas algunos esto no parece muy eficiente y es verdad porque estamos creando un montón de ArrayList y volviendo a crear y a descrear ese ArrayList o sea este ArrayList que me devuelve por aquí lo añado a otro el tema de las liberaciones en Java es automático con lo cual nos podemos despreocupar obviamente tiene un coste de eficiencia ¿vale? pero Java se va ocupando de liberar los ArrayList según no son necesarios pero fijaos que para llegar a esto como son 2.187 combinaciones he tenido que crear 2.187 ArrayList en los casos base y unos cuantos ArrayList más en los casos recursivos o sea me he creado miles de ArrayList Java los ha ido borrando y al final me deja solo uno que es este gordo que tenemos con todo combinado pero es verdad que estamos como todo el rato creando estructuras para ir devolviendo a otras estructuras ¿no? cuando pasa eso y queréis hacerlo más eficiente hay una manera de variar la manera en la que estamos planteando este problema ¿se os ocurre? que se suele utilizar muy a menudo en recursividad esto está bien ¿eh? simplemente estamos haciendo una revisión de cómo se puede hacer un pelín más eficiente en términos de su uso de memoria y probablemente también en términos de tiempo de ejecución o sea en las dos direcciones que es costoso aquí en términos de memoria que todo el rato creo nuevas estructuras ¿no? porque todo el rato estoy creando ArrayList y cada uno es diferente lo he dicho lo que quiero ¿qué es? lo que o sea necesito para resolver este problema olvidados de cómo lo estoy resolviendo ¿vale? para devolver un único ArrayList con 2.187 combinaciones tendría por qué crear 2.167 ArrayList o podría crear solo uno e ir añadiendo a ese ¿no? esa es la variante que también puedo hacer para resolver este problema creo solo uno y voy añadiendo a ese que de hecho es lo que pasa con la consola cuando tenía la primera solución hace unos minutos me saca consola que es guarda strings en una variable que es la consola entonces la consola que es una variable global bueno pues también podría hacer el ArrayList como una variable global e ir metiendo en ese ArrayList todo lo que vaya consiguiendo en los casos ¿sí? ¿me entiendes? vamos a volver a partir del primer ejemplo y vamos a modificarlo en esa dirección para que veamos las diferencias sobre todo es porque practiquéis y porque veáis las distintas maneras de resolver un problema recursivo y como todas tienen la misma base por supuesto esta es la otra vez desde el principio en vez de combina y devuelvo voy a poner combina y agrupa simplemente por tener nombres diferentes ¿vale? entonces ahora voy a mantener el void o sea pensar que con este esquema ya no hace falta devolver nada ¿no? porque voy a tener acceso a un ArrayList y voy a ir simplemente guardando ese ArrayList ¿sí? pues ya no voy a cambiar el void ¿vale? ahora ¿dónde pongo el ArrayList? hay dos maneras de hacer esto una es un poco fea y es hacerlo global o sea ponerlo como un atributo accesible a todos los métodos hacerlo dentro en este caso de un atributo estático de la clase ¿no? o sea luego como un private o un public estático esa sería una manera digamos la más fácil la más directa no la más elegante porque en general se suele comentar que es importante utilizar el mismo número de variables generales ¿no? de atributos de clase en este caso posible porque al final si tenemos 40 pues tenemos que entender de qué van esas 40 y resulta que una solo lo está utilizando un método y otra solo lo está utilizando un método entonces cada variable si solo lo va a utilizar un método es más deseable para que sea una variable general es más deseable que esté dentro de la lista de parámetros entonces esto mismo que se podría hacer con una variable atributo ¿se puede hacer con una variable en la lista de parámetros? ¿se puede añadir a la lista de parámetros? un array list ya sea array list irle añadiendo cosas si no si no con una lista de parámetros ¿se puede añadir a la lista de parámetros? ¿se puede añadir a la lista de parámetros? simplemente lo añadimos estoy con la última versión con el le he llamado combina y agrupa le podéis llamar combinaciones retorno o como queráis llamarlo o sea en esa serie de combinaciones entonces ¿qué tengo que variar aquí? que en lugar de sacar a consola añado a la array list se sustituye este println ¿no veis? es mucho más eficiente porque solo maneja una estructura y siempre va añadiendo la misma estructura no está bien crear array list que combina en otros y que los otros se cierren en memoria y estoy creando dos miles array list distintos sino que solo hay una array list y ese array list es el que lo voy a vivir pero aquí hay un problema que hay que tener en cuenta que no tiene que ver con la recursividad tiene que ver con el concepto de paso de parámetros en Java en cualquier lenguaje es un tema que hay que entender y es donde inicializa ese array list lo podría inicializar aquí porque fijaos que tal y como está ahora me va a dar un null pointer ¿no? ¿por qué no me da? ah, vale ¿os acordáis lo que os he dicho antes? cuando tenéis los nombres acordados de cambiarlos en todos los sitios hemos hecho el copia y pega y se me ha olvidado copiar y pegar aquí también vale, como tengo tres maneras distintas de hacer el mismo problema tengo que acordarme de hacer la llamada en cada caso a la que toca no a la anterior me estaba llamando por eso me sale en consola a la primera versión del problema ok vale, ¿y ahora por qué no me está dando chico? coms 2 ¿vale? este array list que acabo de definir aquí vale, me está diciendo precisamente que puede no ser inicializada voy a ponerle un null es que quería quería hablaros del problema de inicialización vale, ahora sí me va a dar un null pointer obviamente me lo da la primera vez que intento añadir una combinación base que no he inicializado justo el número obviamente se podría inicializar aquí mi pregunta es ¿se podría inicializar dentro del problema reclusivo? como hemos hecho en la versión anterior ¿podríamos hacer un nuevo array list aquí? con un buraco ¿verdad? con una especie de función que rodea esta y que genera un array list y... supongo vale, pero ¿podríamos hacer en el caso base? es mi primera pregunta o sea, ponemos aquí antes de devolver esto hacer un nuevo array list sobre este comps ¿por? ¿cómo sabes? por dos razones una porque lo reinicio cada vez que llevo el caso base vale, acordaros que el caso base a veces pensamos como vale se ejecuta la primera vez se ejecuta la primera vez y la segunda y la tercera y la cuarta y la 2997 ¿podrías hacer en el caso base un código que identificara la primera llamada? o sea no hay que hacerlo porque sería demasiadas veces ¿se podría identificar cuál es la primera? se podría pero para eso necesito otro parámetro ¿vale? es un lío o sea, necesito otro parámetro que cuente que vaya diciendo cuál es la primera y cuando sea la primera inicializo y en el resto no inicializo ¿sí? se podría en este caso un poco matar a moscas a cañonazos pero sería una manera de resolverlo pero si lo hiciéramos de esa manera y esto es lo que también quiero que os creéis esto no tiene que ver con la recursividad ¿vale? o sea, suponiendo que pudiéramos detectar cuál es la primera llamada y inicializáramos aquí ¿funcionaría? o sea, si llego aquí imaginaos que detecto cuál es la primera ¿vale? y solo en la primera hago no, porque eso lo estás borrando en cuanto a veces coms igual a new array list como mínimo tendrías que hacer un desastre string esto no tiene que ver con recursividad si pensáis solo en recursividad no lo sacamos tiene que ver con paso de parámetros en how no, no, no a no ser que hay algo que no estoy pensando ¿quiere decir que sí que se podría? no, quiero decir que no se me... y si es la primera llamada coms igual a new array list la inicializo solo una vez y empiezo a llorar y todo, todo, todo quiero decir que al menos no se me ocurre una forma obvia de hacerlo no quiere decir que puede que quizá haya alguna forma muy extraña de hacerlo pero no creo claro, si no es extraño o sea, es que esto no va a funcionar chicos, nunca pero insisto no tiene que ver con la recursividad ¿vale? por eso quería aprovechar este ejercicio para comentarlo yo paso una variable o un método se borra cuando si ese método crea la variable o cambia la variable la propia variable no me la devuelve porque lo que está cambiando es su copia local de la variable entonces claro esto es un poco más raro cuando son objetos porque los objetos son referencias tenemos muy claro que si tú pasas al factorial 5 en una variable que se llama y y tú haces y más más eso no cambia el 5 y te queda un 6 o te devuelve aquí no te deja un 6 o sea, tú si cambias el parámetro el parámetro es solo local ¿vale? entonces cualquier cambio de parámetro no va a afectar al que le llame no va a afectar al llamado ¿sí? claro, cuando empezamos con objetos esto parece que cambia un poco porque es como que sí yo, oye, Antoni si acabo de pasar un ArrayList y ese ArrayList lo estoy cambiando le estoy añadiendo sí estás cambiando internamente los contenidos que tiene el ArrayList que ya te habían pasado pero lo que no puedes hacer es cambiar el propio ArrayList que te pasa o sea si yo paso aquí un ArrayList que es un null mi ArrayList sigue siendo null pues aunque luego este dentro crea ArrayList nuevos y no sé cuál el ArrayList que yo tengo al final es null y lo voy a visualizar para que veáis que es real hay una forma de hacer alguna especie de punteros o algo así que te permitan llevar que te permitan modificar lo de esa llamada de la función no por eso digo que igual hay alguna forma rara de hacerlo o sea de Java no entonces esto esto que tiene que ver tiene que ver un concepto de lenguajes de programación que es importante conocer cuando aprendes un lenguaje de programación nuevo ¿vale? y es verdad que como solo habéis visto unos pocos pues todavía suena como bueno pues Python tiene su manera Java la suya ¿vale? cada lenguaje tiene su manera de pasar parámetros ¿vale? hay un tipo de parámetros que se llama copia por valor esa es la que utiliza Java ¿qué quiere decir copia por valor? cuando yo tengo un ArrayList que es mi ArrayList que es COMS2 y te lo paso a ti que es mi primera llamada recursiva te estoy pasando el valor de ese ArrayList y un ArrayList como cualquier objeto en Java que es una referencia ¿vale? entonces te estoy pasando la referencia de memoria de ese ArrayList entonces yo ahora tengo yo estoy dentro de la llamada recursiva y tengo tu ArrayList que es nudo pero lo voy a iniciar creo un ArrayList nuevo bueno pues estás creando un ArrayList nuevo que es solo tu o sea no le vuelve al llamador porque la copia solo va hacia adentro pero no va hacia afuera esta copia es de entrada pero no es de salida no se devuelve ¿vale? o sea en Java no hay devolución utilizando los parámetros y en muchos lenguajes esta es la manera más habitual que encontraréis el paso de parámetros hay otro tipo de parámetros que a veces se llaman de in out de entrada a salida o se llaman por referencia en lugar de por valor en lo que pasa es una referencia a tu parámetro con lo cual los cambios que haga el programa llamado sí que modifican tu variable original o sea no modifican una copia sino que modifican la variable original entonces no se devolvería a null si Java tuviera ese tipo de paso de parámetros no se devolvería a null pero un montón de cosas de las que habéis hecho hasta ahora que funcionaban en Java dejarían de funcionar ¿vale? porque fijaos que hemos partido de la referencia de que todos los parámetros eran diferentes en cada llamada toda la recursividad que hemos hecho en este capítulo ha funcionado porque los parámetros son diferentes en cada llamada son nuevas variables en cada llamada claro si funcionara por referencia siempre estaríamos hablando de las mismas variables todo el rato ¿lo veis? es por eso recapitulando lo habitual es que el paso sea por valor como tiene Java si el lenguaje no existe lo contrario el paso es por valor o sea se está copiando el valor del parámetro en el parámetro de formal en el parámetro de recepción en el comps2 que tengo por ahí o sea se está copiando el valor de mi parámetro de llamada en este otro valor lo que pasa es que cuando tenemos orientación a objetos esta máxima de no se pueden modificar los parámetros porque me lo están pasando por valor claro el valor de un objeto es su referencia con lo cual si que puedo modificar un Arraylis si me lo pasas pero puedo modificar los contenidos en el Arraylis no el propio Arraylis ¿veis esa diferencia? o sea yo no puedo modificar el Arraylis que tú tienes lo que puedo es cambiarle cosas dentro a ese Arraylis añadirle cosas borrarle o no se tiene o sea puedo modificar el propio objeto en sus atributos ¿con cuál? con sus métodos públicos ¿vale? yo te paso yo que sé una carta yo puedo modificarte con los sets esa carta y tú tienes la misma carta pero modificada pero no puedes crear una nueva pero no puedes sobreescribir esa carta con una nueva y pretender que el que te llamó tenga la nueva el que te llamó va a tener la nueva ¿entendéis eso? no o sea el objeto no se modifica en el retorno cuando retornas ya has pasado un parámetro tus valores siguen siendo los mismos este comp2 después de que llamo cuando retorno sigue siendo la referencia al mismo objeto moraleja ¿quiero que me cambien un arrelis? lo tengo que crear yo o sea el único sitio en el que puede hacer la creación de esta arrelis no es en los casos base aunque pudiera contar unos tiene que ser lo tengo que crear yo justo antes de hacer la llamada ¿no podrías hacer luego un o sea no podrías crear un nuevo arrelis que con otro nombre ¿sí? y luego en el caso no se va a hacer un y de la que no decías la primera o la primera y la verdad pasarle el nuevo objeto sí pero en ningún caso puedes cambiar el arrelis de quien te llamó porque ¿qué arrelis es eso? ¿sabes que te lo pasas y ha creado y entonces lo cambias ¿no? no se puede inicializar este comp2 desde dentro de un método al que llamas y se lo pasas como parámetro la referencia de ese comp2 no se puede cambiar hasta aquí dentro pero ya te digo no es recursividad es general de Java y de muchos negocios de programación no puedes cambiar la referencia de este objeto desde dentro de un método al que llamas pasándose como parámetro no puedes cambiar la referencia puedes cambiar el contenido el contenido del objeto lo puedes cambiar si existe pero claro en este caso no existe por eso me dan un point ¿vale? entonces aunque me cree otros objetos nuevos van a ser nuevos o sea este objeto que me creo aquí va a ser nuevo va a ser propio de la llamada y se va a perder cuando la llamada se cierre luego voy a estar todo el rato añadiendo combinaciones a arrelis nuevos que desaparecen en memoria o sea no estoy haciendo nada por eso al final sale un mundo y no sale nada más ¿vale? pero te quiero acuerda que esto es importante si yo quiero que un método me pueda modificar un objeto se lo puedo pasar pero no puedo hacer que ese método cree un objeto nuevo en mi variable porque la variable es mía coms2 es mi variable nadie puede tocar esa variable eso sí si referencia un objeto el objeto me lo puede tocar pero no mi variable la referencia es el objeto ¿vale? este tema de referencia siempre a veces nos explota un poco la cabeza ¿vale? porque estamos muy acostumbrados a pensar en valor y no en referencia recordaros que todo lo que tiene que ver con objetos en Java y en general en todos los objetos que conozco son referencias claro las referencias se questionan un poquito distinto a los valores de hecho si tú pasas una variable i a un método por mucho que te empeñes en cambiar esa variable a un método tu variable i sigue siendo la misma y eso lo vemos muy claro pues cuando ese objeto es lo mismo yo tengo un objeto que apunta a nul se lo paso a un método por mucho que cambie ese objeto mi objeto siga apuntando a nul o aunque no sea nul yo tengo una array list que no es nul lo he creado aquí esto lo hacéis mucho no sé si porque el new es una cosa del que tiráis a menudo en general como cuando estás aprendiendo a Java tiras del new siempre que puedas esto funcionaría tal como lo tengo vale ya he creado el new al principio puedo recrearlo alguno diría bueno es que me lo va a estar borrando todo el rato y solo me devuelve la última combinación pero es que no te devuelve ni la última pero es que no te devuelve ni la última estás creando estás creando y al final el llamador que array list tiene el suyo que es el mismo que al principio al que nadie ha añadido nada porque cada vez has creado un array list nuevo y al que estás añadiendo es a otro o sea no os engañéis porque cuando haces este comps igual a new array list no está ocurriendo comps2 igual a new array list ¿lo veis? o sea esto no está modificando está creando un nuevo pero la referencia original sigue estando ahí y solo la tiene el llamador ¿por qué? porque el paso de parámetros en Java es solo hacia adentro solo es de entrada nunca se copian los parámetros de salida el valor de retorno sí ahora sí el valor de retorno pero solo se saca de un método solo sale el valor de retorno ¿sí? entonces para que esto funcione lo que hay que hacer es no crear nuevos objetos y ahora sí igual que en el caso anterior tenemos un array list de 2187 posiciones mucho más eficiente porque solo se ha creado un array list y siempre se añade a ese mismo array list y la operación de añadir un array list es bastante eficiente ¿vale? ya hablaremos en la implementación pero es relativamente tiempo constante o sea es o de uno ¿preguntas? insisto que esto que os acabo de comentar los parámetros no es solo recursividad ¿vale? nos ha pasado aquí pero es un problema que a veces tienes si no te acuerdas como funciona si no te das cuenta de lo que estás haciendo solo puedo pasar parámetros de entrada si son objetos me los pueden modificar pero los tengo que pasar ya creados no puedo pasar un objeto sin crear y que me lo creen menos eso no lo puedo hacer digamos que la misma sintaxis del new es un devolver ¿no? new devuelve un nuevo objeto no te crea un nuevo objeto que tú le pasas la variable sino que la devuelve y tú lo guardas en una variable cuando tenemos que crear nuevos objetos los tenemos que devolver explícitamente como valores de retorno no podemos crear nuevos objetos pasándolos como parámetros ni objetos ni ninguna otra cosa cuando los lenguajes tienen parámetros de entrada salida parámetros de referencia entonces suelen tener una sintaxis para diferenciar qué parámetros para ti son de entrada solo o sea por valor qué parámetros son por referencia o de entrada o de salida suelen llamarse esas dos cosas entrada o valor entrada o salida o referencia ok ya veis el juego que da una combinatoria sencilla de hacer cosas con tres caracteres bueno voy a hacer un último ejemplo ya con esto acabamos con esta combinatoria de caracteres de algo que os encontraréis a menudo cuando hagamos combinatorias y es una combinatoria limitada ahora estamos haciendo una combinatoria total ¿no? todos con todos venga va pero ¿cómo limitaríamos la combinatoria? por ejemplo sácame todas las combinaciones de caracteres de ABC que no tengan más de dos A's sácame la consola todas las combinaciones de caracteres de siete caracteres de ABC que no tengan más de dos A's ¿veis que estamos limitando? esto se llama cola tenemos un exponencial de tres a las siete pero no tenemos por qué recorrerlo siempre entero ¿se acuerdan que con el laberinto también nos pasaba? teníamos tres opciones en cada paso del laberinto pero no siempre las tres son viables bueno pues aquí es un poco lo mismo ¿no? hazme todas las combinaciones menos las que tengan más de dos A's pues cuando tengo más de dos A's ya no sigo o sea no sigo con la combinatoria podría hacerlo ¿eh? podríamos hacer las tres a las siete combinaciones ponerme aquí y decir solo añado la combinación si no tienes más de dos A's pero es innecesario ¿lo veis? porque cuando tienes tres A's ¿qué más da lo que puedas combinar después? seguro que no va a valer ¿viste esa idea? o sea no tengo por qué combinar hasta el final si ya tengo una subcadena que no me cumple los requisitos entonces lo que hago es podar la combinatoria esto es una especie de árbol ¿no? se expande mucho lo que hago por eso se llama poda es cortar ramas completas en lugar de solo llegar al final y en el final decidir si el caso es correcto o no lo que hago es podar en las llamadas recursivas cuando lo que tengo es una combinación que no es correcta pues entonces podo ¿sí? bueno y aquí es la condición la que tienes que programar ¿no? os he dicho si que tenga como mucho dos A's o sea que no tenga más de dos A's pues podemos programar esa condición se programa con un método ¿vale? tal cual nos programamos un método super sencillo private static boolean cumple requisitos lo voy a llamar así para que veáis que puede ser así de general o sea es lo que tú quieras lo que para ti sea el requisito que estás poniendo tu combinatoria ¿no? entonces tu combinatoria es un string pues un string combinación entonces ya llámale X ¿vale? ¿qué es para ti cumplir requisitos? pues eso tener menos de dos o sea tener dos A's o menos pues cuentas las A's y devuelves tú si tienes dos o menos tener solo letras vocales pues solo mira si son vocales tener solo consonantes pues mira si son consonantes o sea depende de las condiciones que pongas tú aquí programas la lógica que necesites para sacar un boolean un true o un false ¿vale? el número de A's pues sería simplemente hacer un recorrido ¿no? contar el número de A's bueno vale hay un charse aquí ¿no? bueno vamos a hacer la antigua usanza no me voy a liar perdonadme aquí lo mejor sería tener tener ya acumulado una variable que contase por ejemplo si no quieres que tenga más de una A para no tener que hacer un por clave podrías tener una variable que que contase el número de A's y si es mayor que uno ya descartas toda esa parte de abajo ¿no? ¿y meterla como parámetro adicional? yo creo que sería mejor que un nuevo o un plan de A ¿no? si si puedes representar un parámetro bueno vamos con la idea general luego vamos con las mejor con las mejoras insisto no me importa tanto cómo programemos esto no sé que me voy a liar hay más maneras de contar A's pero la cual hago un bucle cuento las A's y devuelvo que sea menor o igual que 2 si es menor o igual que 2 es true si es mayor que 2 es false ya tengo un true false ¿qué hago con ese true false? ¿dónde meto el true false? si fuera al final si fuera solo a cada caso controlar cada caso y ver que no es válido lo haría en el caso base pero entonces ¿cuántas llamadas llego al caso base? pues las 2.187 llamadas o sea me hago toda la combinatoria y al final meto solo las que las que cumplan la condición pues hay una manera mejor que es evitar un montón de llamadas hacer poda ¿dónde hago la poda? siempre hay el caso recursivo cuando lo que tenga ya no cumpla la condición ni sigo mirando ¿sí? ¿y qué es lo que tengo? en el caso recursivo ¿lo veis? le he puesto a decrementa hay una concatenación que me he hecho al vuelo pero realmente esa concatenación es importante porque es como vale empiezo por nada y ahora tengo la A ¿la A cumple la condición? sí vale pues sí vale si es que por no se quiera tengo A, B ¿A, B cumple la condición? sí, sí ahora tengo A, B, A ¿cumple la condición? no luego ya no sirve es que me evito me evito hacer tres for bueno tres iteraciones no solo eso me evito todas las llamadas recursivas que generarían esas tres iteraciones vale bueno tres iteraciones o una vale porque puedo hacer esta comprobación fuera del for o dentro del for como la concatenación es diferente para cada rama del for en este caso tiene más sentido hacerla dentro del for entonces cojo la combinación si se cumple evito la llamada recursiva si no se cumple pues sigo haciendo la llamada recursiva vamos a programarlo bueno vamos a programarlo aparte para no para no ir ensuciando lo que ya teníamos voy a volver a partir a ver si ahora no se me olvida cambiar bien todos los nombres vale entonces voy a combinar letras recursivas pero voy a llamarle pues con filtro por ejemplo o sea voy a filtrar que combinaciones recursivas me valen y cuáles no con filtro copia y pegado del principio vale con filtro y voy a llamar y voy a llamar con filtro esto le paso un 7 esto le paso un string vacío vale o sea estoy haciendo un poco lo mismo que al principio pero ahora voy a poner un filtro y mi filtro es este que insisto es lo que queramos definir como filtro si vale entonces esto es lo que decimos que es la clave antes de seguir haciendo llamadas recursivas miro si ya estoy o no en una situación permisible o sea si estoy cumpliendo o no los filtros y veis que aquí el filtro es con dará es pregúse lo que sea o sea es una solución general a cualquier combinatoria con poda ¿qué es la poda? lo que me cumpla es el filtro aquí programo lo que quiero ¿vale? solo tengo que añadir una alternativa ¿lo veis? si lo que voy a combinar cumple los requisitos llama la recursividad y si no los cumple puedo pues no solo me va a devolver menos cadenas en la consola sino que me va a hacer muchas menos llamadas recursivas contáramos si queréis hacer el ejercicio si ponéis un contado le vais contando llamadas recursivas no solo me saca menos cadenas en la consola me hace muchas llamadas recursivas menos y como el exponencial es tan peligroso ya lo hemos comentado varias veces todo lo que puedas hacer para reducir tu exponencial bienvenido sea pues casi todos los algoritmos prácticos que se utilizan en el mundo real para combinatoria y esto se utiliza en muchísimos sitios chicos o sea en ciencia de datos se utiliza montones porque tienes mucha combinatoria tienes muchos espacios en los que hacer pruebas en los que predecir en los que estimar entonces vas haciendo muchas pruebas y pues todo aquello que te permite cortar pruebas o sea limitar el número de pruebas que tienes que hacer pues es súper bienvenido como 5 entonces cuando antes sepas si el camino por el que vas no te va a llevar a ningún sitio bueno cierras el camino o sea no haces la llamada recursiva vale aquí si os fijáis en esta última serie de llamadas pues veréis que ninguna tiene más de dos A o sea me estoy saltando de las combinatorias todas aquellas combinaciones que podrían crear una cadena con más de dos A de hecho si voy al principio de esta serie de combinatoria cuando empiezo con las A que normalmente es A, 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 A pues aquí ya vais a ver que va a empezar de una forma muy diferente voy a empezar por el principio aquí enseguida lo tengo ahí está veis que el inicio ha cambiado bastante normalmente tenía una A y luego empezaba con el desarrollo aquí ya me ha truncado con las tres A y ya me ha seguido por ese camino luego con lo mismo con el B, A aquí tampoco sirve ni con el B, B, A ni con el B, 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 A o sea ya no mete ninguna A por ahí o sea siempre que está encontrando posibles caminos con más de dos A está truncando esa parte ¿cuál es la limitación que quieres hacer en la combinatoria que quieres crear? dame todas las combinaciones en manos de póker que no generen una escalera de color ya está o sea pones tus requisitos y limitas solo a los que no cumplen los requisitos o sea esto cualquier problema de combinatoria hay muchos en la vida real tienen posibles definiciones de requisitos me interesan solo algunos casos sacamos un listado solo de aquellos estoy buscando un piso de alquiler sacamos un listado solo de aquellos que tengan menos de un kilómetro de distancia con mi casa estén por debajo de 300.000 euros y no sé cuál pues nada hago un recorrido y voy quitando aquellos que no tienen los requisitos obviamente es un problema no tan de combinatoria pero hay otros de combinatoria como sería cálculame el camino más corto entre Bilbao y Madrid pues voy haciendo combinatorios lo que decimos venga Bilbao ¿cuántos sitios tiene carreteras? no sé cuántos de esos ¿a cuántos sitios hay carreteras? pues en cuanto veo que la suma de la distancia es mayor que el camino más corto que tengo hasta el momento dejo de seguir buscando ¿lo veis? porque si no empezaría a hacerme toda la ruta de Bilbao a Sevilla de Sevilla a Vigo y de Vigo a Madrid ¿por qué no lo hago? pues porque sé que el camino más corto puedo hacer una estimación y decir como muchos serán 600 todos los que tengan más de 600 ya no los miro o puedo decir bueno mi estimación es el primer camino que encuentre todos los que sean más largos que el primer camino que encuentre ya no los miro ¿lo veis? o sea cómo se programa este método de cumple requisitos puede variar mucho dependiendo de cada caso pero en cualquier caso me está permitiendo podar la combinatoria me está permitiendo solo recorrer algunas de las ramas parcialmente en lugar de recorrer todas las ramas totalmente ¿sí? vale los problemas de poda como os digo así se puede generalizar esto te vale para cualquier problema de poda simplemente cambiando el cumple requisitos pero se pueden optimizar en algunos casos un poquito más fijaros que aquí estoy cada vez estoy volviendo a hacer este bucle que me recorre todo el string que tengo y me calcula el número de aes sabiendo que lo que quiero en un caso concreto en este caso concreto es que no tenga más de dos aes puedo optimizar mi problema mi algoritmo de poda para que sea un poco más eficiente pero ya particularmente yendo a este caso de dos aes ¿se os ocurre? ¿cómo puedo optimizar este problema de poda particular? es que ya hay mucha minucia que podemos ir definiendo en cada problemita esto está bien ahora si os digo optimizame este problema de poda para el caso de tres aes ¿puedo evitar que este for este venga a hacerse? ¿cómo? ya pero ¿cómo detecta que hay más de dos? porque nos está contando contando siempre tengo que hacer un for por eso digo ¿hay alguna manera de contar sin hacer un for? ¿puedo evitar hacer el for para contar? lo dicho de otra forma ¿puedo quitar esto y hacérmelo todo aquí sin hacer un for para contar el número de aes? ¿ya estás haciendo el for durante las llamadas? ya estoy recorriendo las llamadas porque estoy metiendo la combinatoria ¿podría contar el número de aes al vuelo? en lugar de contarlo explícitamente cada vez haciendo un recorrido desde cero sí pero veis que es una cosa muy particular ¿vale? ¿cómo cuento el número de aes? no puedo contar me lo meto en un parámetro el número de aes ¿cuántas aes tienes al principio? cero si metes aquí una a añades un número de aes si no metes una a lo dejas como estaba entonces voy llevando por una parte la cadena y por otra parte el número de aes veis que así puedo controlar el caso base o el caso de poda lo puedo controlar sin necesidad de hacer un recorrido de todos los caracteres simplemente como lo voy llevando explícitamente sé el número de aes cuando el número de aes pasa a ser 3 poda ¿lo veis? es una optimización si queréis programarla vosotros ¿vale? pero quiero que os quedéis con que es una optimización o sea no siempre se puede fácilmente resolver este tema de la condición este tema de los requisitos de la poda incorporando en las demás recursivas o a veces es más complicado el tema de los requisitos de la poda ¿vale? a veces es como que las combinaciones vocales y consonantes sean pronunciables en castellano pues bueno a lo mejor tienes que volver a repasarte cada vez las pílabas que estás construyendo ¿no? ¿me entendéis? cuando es una cosa muy sencillita que se puede ir calculando al vuelo en lugar de cada vez recalcularla a veces podemos resolverla añadiendo algún parámetro y llevando la cuenta aquí en el caso el número de aes es muy típico y si os digo intentar resolverlo se puede hacer fácil llevándolo con un parámetro adicional pero este caso es el más general o sea en el caso general siempre puedes resolver un problema de combinatoria con poda teniendo una función de poda que es esta que hemos pedido y esa función la haces tan complicada como necesitas sí pero quiero decir y se reevalúa cada vez o sea lo que puedes evitar que a veces es que se reevalúe cada vez hay veces que no puedes podar que solo puedes comprobar en la combinación final no hay veces que no puedo podar que tienes que recorrer todas y comprobar todas puedo podar cuando se puede podar o sea o sea en este caso es un poco ilógico porque al final búscame las mil combinaciones de caracteres T, A, B que mejor se pronuncien imaginaos que tenemos una función que es la mejor pronunciación pues tendré que calcular todas y luego ver cuáles son las mil que mejor se pronuncian quiero decir que efectivamente hay veces que no puedes podar hay veces que tienes que hacerte todos los cálculos y al final coger el resultado completo y trabajar con el resultado completo ¿Sí? ¿Hendido hasta aquí? Importante el tema de la combinatoria como os digo es lo que más se utiliza en la práctica en el mundo real de recursividad y habitualmente los problemas recursivos que ponemos en los exámenes tienen que ver con esto como dato adicional enlazando con lo que acabamos de comentar el problema que dejé pendiente el otro día ahora que lo sabemos ¿sí? ¿no es un problema de combinatoria con boda? ¿cómo colocar ocho damas en el tablero de manera que no se amenacen mutuamente? es un problema de combinatoria ¿no? coloco las ocho damas en todas sus posiciones posibles ¿qué combinatoria tiene? pues tiene cada dama 64 opciones 8 por 8 el tablero pues es 64 por 64 por 64 64 a la 8 porque son ocho damas vale 64 por 63 por 62 ¿no? pero veis que esto ya es una poda como al colocar la segunda ya he colocado la primera en el sitio de la primera no puedo colocar la segunda de hecho en la columna de la primera no puedes colocar la segunda pero entonces 64 por 63 por 62 ya es una poda la siguiente poda es oye si has puesto en una fila la siguiente no puede estar en la misma fila luego si la primera la pongo en la fila 1 la segunda la pongo en la fila 2 vale pues ya tengo 64 opciones para la bueno 8 opciones para la primera 8 opciones para la segunda 8 opciones para la tercera ya estoy haciendo otra poda ¿lo veis? o sea parto de una base de combinatoria y voy podando en el caso de las damas aprovechando la semántica concreta del problema que me plantean es 8 damas que no se amenacen lo que hago es no comprobar todas las posibilidades comprobo solo las que tienes mentido entonces el hecho que os diga vale pues pon cada una en una fila esta solo la voy a probar por esta fila ¿por qué? porque si hay 8 damas y tienen que no amenazarse solo puede haber una por fila porque sé que las damas bueno si no lo sabéis se cuenta rápido las damas amenazan por filas por columnas y por diagonales luego obviamente solo puede haber una columna luego solo pruebo la primera dama en estas 8 posibilidades y pruebo la segunda y la siguiente son 9 y la tercera y la siguiente son 8 ya tengo una poda en vez de 64 a la 8 estamos hablando de 8 a la 8 ¿oís? pero aquí todavía puedo seguir haciendo más podas y eso es el backtracking ¿vale? ¿el backtracking qué es? es estoy haciendo podas y cuando veo que no me funciona vuelvo hacia atrás y sigo probando otras cosas o sea realmente cualquier problema de combinatoria puede ser un problema de backtracking porque la combinatoria siempre está avanzando en la profundidad y volviendo a retroceder avanzando y volviendo a retroceder siempre hace esta serie de llamadas y retornos sobre el árbol exponencial de combinaciones entonces backtracking no es más que una variante de un problema de combinatoria entonces ¿qué pasa en las damas? coloco la primera coloco la segunda coloco la tercera y la cuarta ya no la puedo poner ¿hace falta que intente poner la quinta la sexta la séptima y la octava? si ya yo ponía a poner la cuarta ¿cómo vas a poner la quinta? pola ¿lo veis? entonces limito un problema exponencial con varias técnicas pero todas son podar todas son evitar tener que hacer toda la combinatoria os lo enseño resuelto si queréis os lo subiré luego al repo las voy poniendo de arriba abajo ¿vale? entonces veis que se ha puesto una primera se ha puesto una segunda y está probando la tercera veis que no suele llegar hacia abajo porque antes me di cuenta de que no hay combinaciones suficientes y entonces vuelvo hacia atrás y sigo probando otra cosa bueno, no va a estar aquí lo que hace es probar una cosa si no funciona prueba la siguiente si no funciona prueba la siguiente ¿cómo estoy cada dama probándola dentro de su fila? con un for ya lo resuelto ha habido suerte y hay una combinación que resuelve la dama en la fila la fila 1 con una 1 la dama 1 no se ha movido pero podría ser que la dama 1 se tuviera que haber movido porque no hay ninguna combinación posible que resuelva el problema con una dama en la primera en la primera casilla ¿vale? ¿si? ¿internamente que hay aquí? lo mismo acabamos de hacer una combinatoria hay un for cada dama la pongo en su fila y pruebo 8 cosas ¿cómo? con un for de columnas prueba la columna 1 prueba la columna 2 prueba la columna 3 hasta prueba la columna 2 recursivamente prueba el resto de dama pues en cada paso de la combinatoria si la llamada recursiva llega al final ¿cuál sería el caso base aquí? llego a la dama 9 eso es que he acabado con corrección o sea las 8 damas anteriores han puesto bien luego la fila 9 que ya no existe es caso base de éxito tengo las 8 damas bien puestas estoy en ello aquí hay una poda la última poda es cuando haces un problema de búsqueda que solo quieres encontrar una solución esa es la mejor de las podas el laberinto que veíamos el otro día en cuanto llego a la primera solución ya no sigo mirando también es una poda no sigas mirando si has encontrado una solución ¿lo veis? podríamos verlo de otro punto de vista podríamos verlo encuentra todas las soluciones posibles a la posición de las damas en el tablero para que no se amenacen pues entonces ya no puedo por la solución ya encuentro una solución la guardo y sigo buscando las siguientes soluciones la guardo y sigo buscando las siguientes soluciones ¿si? veis que lo podemos adaptar a muchos casos particulares pero la base es la misma la base es una combinatoria y si puedo en este caso y muchas veces se puede puedo como hacíamos en el laberinto el otro día como hacemos aquí con las damas y hay muchos otros ejemplos os he resuelto el del sudoku si queréis para jugar un poco con él muchos juegos de tablero muchos juegos de mesa muchos juegos de ingenio o de pasatiempos ¿no? se pueden resolver con combinatoria no digo que sea la mejor manera de resolverlos ¿vale? porque si sabes técnicas concretas vosotros supongo que muchos habréis resuelto sudokus y supongo que muy pocos lo habéis resuelto como lo voy a resolver yo bueno esto tiene de hecho dos partes en una primera se crea el sudoku de una forma también de combinatoria porque ya sabéis que la propia creación del sudoku es un problema de combinatoria no cualquier disposición de unos dos estreses hasta nueves es un sudoku válido ¿no? una combinatoria la voy a hacer rápido ¿vale? y también voy haciéndola por backtracking ¿no? si veo que hay alguna combinación que no es válida pues vuelvo hacia atrás pruebo todas las combinaciones que aquí sería pues son 81 casillas 9 en cada uno 9 a la 81 fijaos el numerajo de combinaciones que nos está saliendo aquí ¿no? bueno pues he de probar todas según voy viendo que las combinaciones no son válidas voy probando otras entonces voy dejando de probar pues toda la combinatoria completa si le pongo aquí la pausa a cero en un momento ya me lo acabo ya tengo el sudoku hecho vale ahora tengo que ocultar casillas las oculto aleatoriamente no funciona en la vida real no funciona así ¿vale? pero estoy simplificando el problema este es mi sudoku ¿cómo lo resuelvo? imaginaos que no sé cuál es obviamente sé cuál es porque me la acabo de programar ¿no? pero imaginaos que no sé cuál es bueno pues aquí empezarías con dónde están los 1 los 4 por lógicas ¿no? pero en vez de por lógicas ¿lo puedes resolver por combinatoria? pues sí es lo que se llama fuerza bruta ¿no? o sea un algoritmo que te desencripta por fuerza bruta ¿qué es lo que hace? probar todas las contraseñas posibles pues aquí es igual probar todas las combinaciones posibles pero de nuevo puedo hacerlo haciendo poda es decir empiezo en una casilla ponerlo un poquito menos de pausa y voy probando hacia adelante cuando veo veis que el backtracking normalmente lo que me llega es muchas veces a puntos cercanos al final pero vuelve a tener que ir para atrás hasta que eventualmente encuentre una solución válida ¿cuál es la condición de poda aquí? pues la complejidad que tengáis que programar para saber si el número de 1, 2, 3, 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9 que tengo para fila, columna y recuadro de 3x3 solo es 1 o sea tengo que programar eso que es mi condición de poda pero veis que es exactamente lo mismo que hemos hecho con las letras recorro un espacio exponencial y trunco ese recorrido allí donde veo que ya no merece la pena ser no sé por resueltos para que os echéis un vistazo pero como esto se pueden hacer otros mil ¿vale? porque como os digo esto es con diferencia la problemática más habitual que se aborda con técnicas recursivas porque es relativamente fácil ¿qué elegante nos queda? un algoritmo que nos recorre recursivamente un espacio de combinación o sea es un if un else y un for ya está con un if un else y un for estamos recorriendo un espacio de combinación de millones de elementos y una llamada una llamada a la misma función claro dentro del for la llamada la llamada la lluvia ¿qué? 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 Gracias. 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 Os quiero olvidar mucho, pero es un buen ejemplo de dividir entre A, ¿no? Hay muchas personas que cuando ven el inversor por primera vez dicen no entiendo por qué este tarda menos, porque al fin y al cabo miras todos con todos. Sí, pero claro, mirar todos con todos, depende de cómo lo hagas, te lleva a un cuadrático o te lleva a un lineal exponer, lineal logarítmico. Y, como hemos visto en este capítulo, en la práctica y como analizaste con editor en la teoría, solo ganar un poquito de eficiencia dentro de esta línea de complejidad que está haciendo que tu algoritmo sea manejable o sea inmanejable, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado con los algoritmos de ordenación? Tenéis ejemplos en el capítulo por cierto resueltos del MerckSort y del Quicksort. ¿Quicksort lo miras que es con... También, ¿no? Vale. Bueno, pues simplemente ver que tiene la lógica de lo que decíamos de las llamadas recursivas y los retornos, ¿no? Llamamos recursivamente para ir partiendo y retornamos recursivamente para ir devolviendo, ¿no? O sea, de arriba serían las llamadas y de abajo son los retornos en el MerckSort. Unimos en el retorno, dividimos en la llamada. ¿Por qué esto es n por logaritmo de n? Porque ya hemos visto cuántas veces hay que dividir un vector de 2 en 2 para llegar a un vector 1 que se resuelve directamente. Un número logarítmico de veces, ¿no? Entonces, el número de llamadas y el número de retornos ocurren de forma logarítmica. Obviamente, para luego combinar necesitas hacer un paso lineal. Por eso es n por logaritmo de n. Bueno, como sabéis, está el MerckSort. No os preocupéis que no me enrollo. Simplemente que sepáis que es un ejemplo de un buen uso de los algoritmos recursivos. Este n por logaritmo. Y os comento un par de cositas más, ya para esperar el capítulo. Existen algunas cosas más que simplemente es bueno saber, pero nos lo vamos a encontrar muy pocas veces. Una se llama recursividad mutua. ¿Qué es recursividad mutua? Dos métodos no se llaman recursivamente, sino que se llaman recursiva directamente de forma recursiva. Es decir, lo que veis ahí, ¿no? Se llama G, se llama F. ¿Eso es recursivo? Sí. Porque eventualmente se puede ir llamando a un estado de un plato de flor. Pero es mucho más raro encontrar esto en la vida real. Que a veces existe algunos problemas un poco extraños que funcionan con recursividad mutua y que se comporta similarmente a lo que hemos analizado con la recursividad normal. Depende de cómo hago las llamadas. A veces te encontrarás con una recursividad lineal. A veces te encontrarás con una recursividad exponencial o logarítmica. ¿Vale? Bueno, otra cosa que sí es más habitual y que quiero que acerlicemos o aclaremos, ¿no? Esto es recursividad también. Tengo una clase fichero carpeta. Es una cosa real, ¿no? ¿Cómo definiría una clase de un fichero de una carpeta? Pues un nombre. Una información booleana de si es una carpeta o si es un fichero. Y el sitio en el que está en el disco, ¿no? O sea, un objeto de tipo fichero carpeta. ¿Os suena recursivo? Estamos definiendo un dato utilizando el mismo dato que estamos definiendo. Sí. Esto existe y también es recursividad. Se llama recursividad de datos. Todo lo que hemos estado haciendo hasta ahora, hasta este segundo, en el capítulo de recursividad, es recursividad de código, que es la más interesante, ¿vale? Pero también hay recursividad de datos, que también es interesante, aunque es más natural. Si estamos más acostumbrados a gestionar esto, es más fácil que resolváis rápidamente un... Define una estructura recursiva que me representa un sistema de ficheros, como esta, para que hagamos una combinatoria recursiva, como hemos hecho estos días, ¿eh? Vale. Porque esto no es infinito. Si defino esto como una clase en Java, y tengo recursividad con la cual un objeto puede tener otro, puede tener otro, puede tener otro, ¿cuál es el caso base? En esa recursividad potencialmente infinita de datos. El directorio barra. Pero en objetos, si le implementaran objetos... Supongo que tendrías que definir un padre de todos. Claro, no todos tienen padre. En algún punto ya mi padre, ¿no? Ahí tendría que poner un null. O sea, cuando hay recursividad en datos, el null es el que marca el fin de la recursividad. Digamos, el caso base. O sea, yo tengo un fichero que corresponde a un directorio, que corresponde a un directorio, que corresponde a un directorio, que ese directorio es el raíz. El directorio raíz... Es muy chulo porque cuando tenemos estructuras de datos recursivas, como esta, va a ser muy fácil trabajar con códigos recursivos sobre esas estructuras de datos. Este es el último capítulo que dedicaremos a los días que nos queden, ¿no? Al final de la asignatura, hablaremos de estructuras de datos y veremos estructuras recursivas. ¿Vale? Por ejemplo, y los conocéis, un grafo o un árbol. ¿Por qué es recursivo un grafo o un árbol? Porque cada parte de grafo o árbol, a su vez, puede ser considerada como un grafo. Con lo cual, un grafo es un conjunto de grafos, ¿no? Con lo cual, un nodo que apunta otros nodos, que a su vez apuntan otros nodos, que a su vez apuntan otros nodos, ¿no? ¿Podemos encontrarnos con una recursividad infinita con esta Powerflow recorriendo grafos? Claro que podemos. De hecho, es un temazo dentro de la informática, ¿vale? Recorrido de grafos. Y es otro de los grandes temas en los que vais a encontraros con recursividad. Cuando tenemos que hacer código que maneja estructuras recursivas. O sea, que maneja datos definidos de forma recursiva. O sea, que aparte de todo lo que habíamos comentado hasta ahora, también veremos en ese capítulo algún ejemplo. Otro gran caso de uso de recursividad es el manejo de estructuras de datos recursivas. O sea, es muy lógico que para las estructuras de datos que se definen recursivamente podamos utilizar algoritmos recursivos. O sea, ¿el recorrido de un árbol lo podemos programar iterativo? Sí, pero será muy fácil programarlo recursivo. ¿Por qué? Porque un árbol es una estructura recursiva. Lo mismo que un grafo y lo mismo que una lista si la observamos como una estructura recursiva. Primer elemento y siguiente segmentos. Primer elemento y siguiente segmentos. ¿Vale? Bueno, lo comentaremos en el capítulo. Bueno, tenéis un ejemplo en el código del capítulo, os he dado algunos ejemplitos más. Tenéis un ejemplo de recorrido de ficheros, si queréis, para ver cómo funciona el tema del recorrido de un disco. Echarle un pistacillo para ver cómo una estructura recursiva, como es la estructura de carpetas de un disco, de ficheros de un disco, tiene una solución fácil, ¿no? Si yo te digo que recorras o que me hagas un backup, por ejemplo, de todos los ficheros de tu disco, ¿cómo lo haces? La estructura de tu disco, estáis conmigo, que es recursiva, ¿no? Son carpetas que a su vez contienen carpetas, que a su vez contienen carpetas. Donde algunas de las carpetas, en vez de carpetas, son ficheros. ¿Cuál es el caso base en una estructura recursiva de ficheros? Bueno, los ficheros, porque los ficheros no contienen ficheros. Las carpetas son recursivas, los ficheros no, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo recorro todos los ficheros de un disco para hacer un backup, por ejemplo? Pues recorro la carpeta raíz y recursivamente recorro todas sus carpetas. ¿Veis la combinatoria? Lo acabamos de hacer igual. O sea, recorro con un bucle todos los ficheros de raíz y si alguno de esos ficheros es una carpeta, recursivamente recorro esa carpeta. Bucle para recorrer en horizontal, recursividad para recorrer en profundidad. Es esa combinación de fork y de llamadas que acabamos de hacer. Si es una carpeta con recursividad, si es un fichero proceso. Si es una carpeta con recursividad, si es un fichero proceso. Fichero caso base, carpeta caso recursiva. ¿Sí? Si alguien tiene dudas de cómo programarlo e intentar programarlo antes de ver el ejemplo resuelto, ¿vale? Ok. Pues aquí tenéis un poco el resumen de lo que hemos comentado, sobre todo los casos importantes. ¿Cuándo es interesante la recursividad? La línea es sólo para invertir, bueno, y para aprender, como hemos hecho. Y luego los casos que hemos ido comentando de recursividad múltiple y entre muchos casos que algunos iréis encontrando por el camino. La línea es un campo específicamente donde hay bastantes casos de recursividad, así como la estadística. Son casos que para los científicos de datos como vosotros van a ser bastante habituales en vuestra vida real. Ok. ¿Alguna duda? Es expresable en mi único. Venga. Me ha sido suficiente por esta mañana, ¿no? Os veo ya con... Gracias por el ratito. Mañana ya empezamos con el siguiente capítulo. Mañana os he mandado un mail a algunos. Haremos los últimos 15 minutos de una encuesta que nos han pasado, que sólo tenéis que hacerlos del doble grado. Así que los últimos 15 minutos de mañana, los que seáis de grado de ciencia de datos, os voy a ir a tomar un café. Mañana os lo recuerdo. Hasta mañana, chicos, chicas. Gracias.